El caso nuestro es una familia normal, trabajadora, y hay unas circunstancias que aligeran y alteran el trabajo de mi hijo y tiene que llevar a su madre al trabajo y tiene que estar con ella y por unas circunstancias. Entonces todo lo que sucede ahí y todo lo que se va uniendo en unas escenas con unos personajes con otros, pues hacen que todo sea muy complicado, les rompe la vida, pero con la gran suerte de que con un final que, bueno, tienen posibilidades muy hermosas. Pues yo soy José, José es un figurante bastante mediocre, un tío muy normal. Él es figurante. Él es figurante y no es solo figurante yo creo que en esta historia durante la grabación del programa, sino también es un poco figurante de su propia vida, no coge las riendas de su vida. Tiene edad para tener hijos, pero no los tiene, los tiene su hermana y él los cuida. Está en el paro, es un poco un personaje bastante gris, ¿no? Al principio de la película cuando quieren llamar a este personaje dicen que no sea ni alto, ni guapo, ni feo, ni bajo, o sea, es una cosa como... y me llaman a mí. Este personaje quizá, acostumbrado a ser figurante en su vida, quizá en esta situación pueda de repente coger las riendas y dejar de ser figurante y convertirse un poco en el protagonista de su propia historia. Lo que diferencia es Alex. Alex es la diferencia con cualquier otra cosa que haga, ¿sabes? Es un director maravilloso con el que a todo el mundo le gustaría trabajar. Es un director que tiene todas las dotes que tiene que tener un director que es, te monta en su barco y te hace que te lo creas y que estés por la labor al 100%, que te hace sentir parte importante, necesaria y imprescindible de esa película, de esa historia, aunque tengas un papel pequeñito y te trata igual. Tengas dos secuencias de la película o tengas 60. Está como uno más dándote... A mí me ha impresionado muchísimo y lo digo de verdad, o sea, yo no me esperaba un Rafael así, me esperaba un más normal, más bueno, un cantante que no sé qué, que es muy famoso, que tal, o sea, no tenía todos los... Y me he encontrado con un ser nuevo. O sea, una persona para hacer. Y he dicho, caramba, una lectura impresionante, impecable. Y yo digo, que bien Matiza, que bien todo. Y luego encima con el encanto, le tenía que cantar y lo cantaba. Sí, aparte de estar en una película de Álex, que ya de por sí es un lujo, que Álex piense en ti y que te escriba un personaje, pues es un sueño para cualquier actor. Pues además tenemos la cosa de que está Rafael, y Rafael es una estrella, y es una estrella a nivel mundial, ¿no? Y tiene todo lo que dice mi madre que tiene, y aparte de eso, esa generosidad, ya solamente habiendo aceptado ese papel, poniéndose en la piel de Alfonso, que es un personaje completamente alejado de él, y si lo conoces personalmente, es que no puede ser más distinto. Y es que Alfonso es un tío, no te voy a contar cómo es el personaje, porque no hay que adelantar nada, pero que tiene una personalidad terrible, y sin embargo él tiene el sentido del humor suficiente como para ponerse ahí y hacer su vuelta al cine haciendo ese personaje. Ya dice mucho de él, y luego lo generoso que es, lo que decía Terele, la lectura de pronto en la acotación, Alfonso canta, y se ponía y cantaba. Y lo tenía aquí al lado y decía, coño, está cantando Rafael, aquí, con un bozalón. Ah, pues fantástico. Es nuevo. Está ahí delante y dice, señor, es nuevo. O sea, no, algo muy especial, porque le mando un mensaje. Yo en verano no me decía nada de la película que empezaba, y le mandé un mensaje. Digo, habla ya, di algo, qué calor, no lo soporto. Le puse, no, no soporto el calor, estoy en, estaba en Murcia. Maravilloso, pero hacía un calor. Digo, estoy en Murcia, qué calor, di algo. Y entonces me contestó una cosa preciosa, que era tan bonita que no me atrevo ni a, no debo, porque son cosas muy así. Y él me decía también, y que podamos empezar la película ya, no sé qué, no sé cuándo, que es un papel precioso, no sé qué, con cosas muy bonitas. Y entonces le llamé directamente y le dije, por favor, no seas pesado, no me acoses, déjame en paz, eh, estoy en Murcia muy tranquila. Y no sé qué, y él se reía, ¿no? Y yo, por favor, por favor, déjame en paz. Le colgué. Pues felices, somos felices. Y luego, por ejemplo, con ellos, por lo mismo, son compañeros que ya los conoces de fuera, pero poco. Y de repente cuando ya es conectado y los conoces más y ves su cine, primero los ves como público, pero luego ya cuando los conoces más, por lo mismo es con otra, con más cariño y para mí me siento segura, me siento tranquila, me recoge en el bolso. Eso dice ella, pues imagínate para nosotros. O sea, además de compañeros, soy muy pesada. Déjame que hable un poco de ti. Todo lo pierdo. No quiere que hable de ella. Todo lo pierdo, voy a buscar sillas, por favor. Terele es una maravillosa compañera, parece que tiene 25 años, y es, pero luego es una tabla a la que agarrarte, es una balsa de salvación, porque dentro de ese, es una señora adolescente. Es que son muy ricos, es que ese Hugo que me he subido encima de Bruja, que caballeros, que era una paliza, que rodaje. Esa rana que me metías encima de ellos, en la boca. Y murciéndoles y todo. Y tan ricos, yo tengo unos recuerdos tan bonitos. Y tan ricos, yo tengo unos recuerdos tan bonitos 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 tan